¡Quítate de ahí porque estás haciendo sombra! ¡Ah, están en pleno acto! ¿Las mariposas tienen hijos? ¿Qué? ¡Sí! Todos los seres vivos se reproducen. Todos se reproducen. Creo que hayan estudiado. Creo que son dos. Es que Camila no estudia. Vamos a hacer las madrinas de los... ¡No, eso! ¡Vamos a ver esta foto, por favor! ¡Quiero ver!